Realiza SEDAFOP cerco sanitario para evitar brote de diarrea epidémica porcina. Villahermosa, Tabasco, a 23 de mayo del 2014. Como resultado de las acciones de vigilancia y control sanitario realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, en Tabasco, la entidad se encuentra fuera de todo riesgo relacionado al tema de la diarrea epidémica porcina, detectada en algunos estados del país. Lo anterior fue informado por el secretario de la dependencia, Pedro Jiménez León, quien aseguró que se adoptaron las medidas necesarias para evitar un brote de esa enfermedad. Afortunadamente en este momento todavía no tenemos reportado ningún caso, pero estamos con el mismo esquema con el que trabajamos el año pasado, lo del dragón amarillo, de los cítricos, que afortunadamente no nos pegó en Tabasco, sí pegó en Colima, sí pegó en parte de Michoacán, pero aquí debo decir que el equipo profesional que hay en sanidad vegetal y en sanidad animal estamos trabajando para detectar cualquier cosa y evidentemente encapsular esa zona en caso de que ocurriera algo, pero por el momento estamos atentos, sí. Al destacar la coordinación constante que mantiene SEDAFOP con la Secretaría de Salud, el Comité de Sanidad Vegetal y las entidades federales encargadas, dijo que se trabaja para encapsular la zona. Mencionó además, que en Tabasco está garantizado el abasto de carne de cerdo, la cual proviene de entidades que cuentan con cercos sanitarios, como son principalmente, de estados de la península de Yucatán y de Veracruz, que se encuentran libres de este mal. También destacó que la enfermedad se presenta generalmente en cerdos en cría, lechones, y en el estado se consume carne de cerdos adultos.